Bueno, cuando falta un minutito para las 9 de la mañana nos metemos en uno de los principales temas de actualidad porque la Comisión Especial de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado retoma el impulso para tratar la ley de cuotas paritarias en el Parlamento a iniciativa de la legisladora Gloria Rodríguez. Hoy la recibimos esta mañana y también a Nikki Johnson, la Coordinadora de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República. Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá. Gloria, primero que nada para ubicarnos en Espacio Tiempo, este proyecto fue presentado el año pasado. Sí. ¿Por qué ahora retoma entonces su tratamiento? No, este proyecto no es que retoma su tratamiento sino que fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado y luego por eventos que nos iban a demandar muchísimo tiempo y por la importancia de lo que es este proyecto de ley. Primero tuvimos la LUC, el debate de la LUC, luego la rendición de cuenta, decidimos dejar pasar estas dos instancias y comenzar con el tratamiento. Nosotros comenzamos ahora con el tratamiento de este proyecto de ley de paridad. Es decir que es el comienzo convocando a la academia, a organizaciones sociales e independientes que trabajan estos temas porque este proyecto de ley lo estamos presentando nosotros, lo trabajamos con nuestro equipo, pero no es un proyecto de ley del partido nacional, un proyecto de ley con color político, porque son temas que son transversales. Este es un proyecto de ley que es de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que integramos mujeres y hombres de todos los partidos. Por eso digo, es un proyecto de ley, es lo que la ciudadanía está reclamando y debemos dejar bien claro, acá no es que lo presentó una senadora del partido nacional, obviamente que sí, soy del partido nacional y para eso existen los partidos con sus diferencias. Senadora, perdón que la interrumpa, pero usted acaba de decir, es algo que la población está pidiendo, ¿es así? Por supuesto que sí, luego la doctora Nikki Johnson podrá hablarles más detenidamente, pero se han realizado encuestas, ahora en el 2021 se realizó una encuesta donde el 75% de la población está de acuerdo de que la necesidad de más mujeres en el Parlamento. Pero también debemos dejar muy claro, acá no se trata de un proyecto de ley dirigido a las mujeres, acá estamos hablando del sexo subrepresentado. Si esta misma situación se presenta en varones, esta ley va a ser aplicada de la misma forma, porque muchas veces aquellos que quieren desvirtuar un poco el espíritu de este proyecto dicen, ah, es un proyecto de ley para las mujeres, de ninguna manera, acá lo que se está buscando es la equidad y la paridad, y acá no podemos hablar de capacidades, porque muchas veces dicen, bueno, quiero llegar por mis capacidades. Nosotros no tenemos dudas que mujeres capacitadas, hay muchas, sobra mujeres capacitadas, no hablamos de capacidades, acá nosotros estamos hablando de oportunidades, entonces el llego por la capacidad no es argumento, no ponemos en duda la capacidad de las mujeres, sí las oportunidades. Nikki, ustedes realizaron un buen estudio sobre el tema, cuando se habla de paridad se habla de la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿sería posible aplicarlo en Uruguay a vida cuenta del devenir que tuvo la ley de cuotas? Que bueno, siempre que se pudo se hace la trampa y que no ha tenido quizá el efecto que se esperaba inicialmente. ¿Una paridad sería aplicable, se notaría? Si se aplicara la paridad como está planteada en este proyecto de ley, sí tendría un impacto, es verdad que no devendría en igual tasas de representación hombres y mujeres al final, ¿no? Sí garantizaría en las listas que haya, como se llama la paridad vertical, alternancia entre personas de diferentes sexos. ¿Qué sería? ¿Uno y uno? Uno y uno, así se llama alternada y secuencial, es decir, siempre tiene que seguir una persona de lo sexo opuesto. No establece quién debería sustituir, encabezar la lista, que eso es un problema porque acá en Uruguay el 90% de las listas ganadoras son encabezadas por hombres. Y además las características del sistema electoral hace, y el sistema de partidos hace que haya mucha fraccionalización, es decir, muchas listas ganan pocas bancas y hay muchas listas que ganan una sola banca. Entonces, si se sigue poniendo, encabezando las listas con varones, eso va a limitar el impacto de la ley. Hay otros países donde además de la paridad vertical se aplica la paridad horizontal, es decir, un partido que presenta 20 listas en diferentes distritos debería encabezar la mitad de esas listas con varones y la mitad con mujeres. Pero eso no está previsto en este proyecto. No está previsto, pero lo que sí está previsto, como ya mencionó la senadora, es que cuando una mujer titular deja la banca, si en este caso una mujer, porque es el sexo subrepresentado en el Parlamento, si deja la banca debe ser sustituida por una mujer. Esto para afrontar, como tú dijiste, las trampas que se jugaron con la aplicación de la cuota, donde, por ejemplo, había mujeres ubicadas en lugares salibles, en dos listas, la lista del Senado y la lista de diputados, y en ambos casos tenía suplente varón. Ya que una persona no puede ocupar dos bancas a la vez, era inevitable que entrara un varón en vez de la mujer candidata. Sí, estaba pensando en ese sistema, generalmente siempre es el primer suplente el que sustituye al titular, y así sucesivamente, que eso es lo que muchas veces se vio, que sobre todo ocurrió en estas últimas elecciones. Sí, en este proyecto se contempla las vacancias del sexo subrepresentado, vuelvo a aclarar. Si es hombre por hombre, si es mujer por mujer. Ahí está, del sexo subrepresentado. A ver, si es hombre y en la cámara hay menos hombres que mujeres, entonces sería sustituido por un hombre. Claro. Pero no en el escenario actual, donde siguen siendo las mujeres que son las subrepresentadas. Entonces, se guarda, por ejemplo, porque si se estableciera que cada persona que dejara la banca debería ser sustituido por una persona de su mismo sexo, congelaría la desigualdad actual que tenemos. Entonces, sí es importante cuidar ese aspecto con las titulares mujeres, porque están subrepresentadas, pero en el caso de los varones, si su primer suplente es mujer, debería entrar la mujer. Porque eso también ayudaría a superar esta situación de desigualdad. Hoy es algo más del 20%, ¿no? La representación femenina en el Parlamento. ¿Qué mejora significaría si se aplicara este proyecto, esta ley de paridad? Sí, llegaría a un 28%, ¿no? Es bastante por debajo, esta en base a la simulación que hicimos sobre los resultados de las últimas elecciones. De todas formas, entiendo que es un paso importante, porque sí tendría un efecto, tendría un efecto mayor en el Senado, en el distrito de Montevideo, en la Cámara de Representantes, donde no tendría un efecto es en los distritos chicos del interior, donde en general una lista gana una banca. Entonces, a menos que esté acompañado el proyecto de la voluntad política de los dirigentes y los selectores, es decir, las personas que arman las listas, de asegurar que hayan listas encabezadas por mujeres, listas ganadoras, listas competitivas, el impacto va a ser un poco más limitado. Y ahí, Gloria, como estamos en la voluntad política. Y sobre todo eso, porque recién señalaban esa encuesta, por eso sí hincapié en la voluntad de la población de efectivamente aplicar la ley de cuotas. Si un 75 o 70% está de acuerdo con la ley de cuotas, ¿por qué después el sistema político que se electo por la ciudadanía no lo aplica? Sí. En primer lugar, vamos a referirnos al interior. Generalmente en el interior se sacan dos bancas de partidos diferentes. Coordinar entre el mismo partido y las listas es fácil. Coordinar, articular, articular con partidos diferentes, ya tenemos que aplicar otras normas legislativas y nos llevaría a un trabajo de ingeniería electoral que quizás, sí, quizás nos complicaría bastante y le estaríamos brindando claroscuros para comenzar en ese debate de que si pasa tal o cual cosa y nos van a derivar la discusión a otro lado y vamos a terminar no logrando presentar este proyecto y conseguir lo que realmente nosotros estamos tratando de hacer es la coordinación, la negociación de que la ley de paridad realmente sea efectiva. Nosotros con este proyecto de ley que es de todos, de todos los partidos, de todas las que integramos la Comisión de Derechos Humanos y género, lo que buscamos es a corto tiempo, a corto plazo lograr avanzar. Eso es lo que nosotros estamos buscando. En el interior, sí, totalmente coincidimos con lo que dice la doctora, pero no podemos olvidar que las bancas pertenecen a partidos diferentes y hoy lo que estamos buscando son procesos más rápidos para no tener que esperar nuevamente 100 años para lograr ese avance. Claro, es decir, es dar un paso, después vemos qué otros pasos damos. Nosotros no nos podemos olvidar que la ley actual, que esto es una reforma a la ley actual vigente que tenemos, que fue muy buena y debemos de reconocerlo y debemos de reconocer el trabajo de todas las mujeres, de todos los partidos y los varones que acompañaron. Fue un avance en nuestra democracia, pero ya dio lo que tenía que dar y sí, debemos de decirlo, se ha utilizado todo lo que ha sido la ingeniería electoral para no cumplir con el espíritu de la ley. Y por eso mismo, ¿hay voluntad entonces? Si se hizo todo lo posible para cumplir con lo mínimo indispensable de la ley ahora, este paso más, digamos, ¿hay ambiente para que...? Los cambios siempre cuestan, los cambios son muy difíciles. Yo hace un rato hablaba con alguien que me decía, mirá, Gloria, arriesgarse a esto. Digo, sí, hay que atreverse. Alguien tiene que atreverse a este tipo de iniciativa, que no es nuevo, no es algo que le surgió a la senadora Gloria Rodríguez porque en el periodo pasado... Sí, pero arriesgarse, ¿qué representa? Porque uno mira, por ejemplo, la cantidad de agresados de la Universidad de la República, son más mujeres. Son mujeres y con altas calificaciones. Por eso siempre digo, no podemos hablar de... No podemos hablar si las mujeres estamos preparadas. Acá no es si estamos preparadas, si estamos... Mujeres preparadas estamos. Estamos hablando de oportunidades. Aquí esto, lo más probable es que podemos tener determinadas situaciones de riesgo político porque cuando nos atrevemos a este tipo de cosas, también sabemos a lo que nos estamos arriesgando. Pero si tenemos la oportunidad y por nuestra convicción, quienes hemos trabajado siempre en estos temas, hoy que podemos hacerlo por cuidar determinadas lugares, decimos, no me voy a arriesgar, sí, tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos. Ahora, a mí me gustaría hacer una visión de cada una de lo que representa, que justamente, y valga la redundancia, estén representadas las mujeres dentro del Parlamento en avances, en qué tipo de temas se pueden tocar, en determinadas sensibilidades que muchas veces se tienen. ¿Cuáles son los temas que tratamos las mujeres? Porque me parece que siempre una visión del lado o de las perspectivas de las mujeres tienen un efecto que tal vez por la tradición que tenemos en nuestro país a veces no se tiene. Es más al tema social, a lo más sensible, generalmente no se encasillan, cuidado con esto, cuidado con esto que muchas veces... No, pero piensa en primera infancia, por ejemplo, siempre ha sido promovido por mujeres. Por mujeres, primera infancia por mujeres, géneros por mujeres, discapacidad con mujeres, los derechos humanos, por eso también hay una iniciativa de la senadora Nane de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene que ser una comisión permanente y es así, ¿por qué? Porque los derechos humanos están en todo el trabajo, la salud, la alimentación, la seguridad es derechos humanos y esa sensibilidad que nosotras las mujeres le ponemos es necesaria en la política y en todos los ámbitos. No somos ni mejor ni peor, simplemente somos diferentes y le ponemos esa parte, esa parte tan importante, tan importante que es del más del 50% de nuestra población. Por eso nosotros decimos acá no es un proyecto de ley en contra de, al contrario, es lograr esa equidad tan necesaria y avanzar. La ciudadanía está preparada, ahora esto queda en nuestras manos, en el poder político de decidir si vamos a acompañar los procesos de avance, los procesos de innovación, esos procesos que son tan necesarios en una democracia como es la democracia de nuestro país que siempre ha respetado todos los derechos. En estas resistencias algunas más manifiestas, otras no tanto, surge por ejemplo declaraciones que hizo el senador Domenech de Cabildo Abierto donde se mencionó que este proyecto podría violar la constitución, el principio ese de igualdad y equidad. ¿Se analizó esa alternativa? Sí, de hecho el senador Domenech manejó varios argumentos que ya han sido rebatidas más de una vez, el tema yo no voy a discutir, no soy constitucionalista. Sí, él decía que va en contra de las mujeres incluso porque quienes forman parte de las listas son la gente que convoca votos, que trae votos y que Cabildo Abierto por ejemplo no está de acuerdo y sin embargo tiene una ministra mujer pero no tiene una representación. Bueno, alguna diputada, ¿no? Sí, tiene. También habló de que el proyecto de ley limita o atenta contra la libertad del elector. Es un argumento que suena muy grandioso así que qué importante pero realmente me sorprende cuando dirigentes de primera línea especialmente dirigentes que han estado toda su vida en la política uruguaya manejan ese argumento porque es totalmente falaz. El sistema electoral uruguayo no le otorga al elector ni la libertad de decidir si votar o no. Acá el voto es obligatorio. Por ejemplo, en una democracia liberal eso sería un atentado contra la libertad del elector obligarlo a votar. Pero además el elector puede elegir la elección que tiene es elegir entre partidos y dentro del partido que elige entre listas. No hay forma que esa persona pueda votar a un individuo para ir al Senado o ir a diputados. En ese sentido podríamos decir que la libertad del elector está siendo limitada porque las listas no presentan la oportunidad de votar a mujeres. Pero de hecho es un argumento que no tiene fundamento. La libertad del elector en otros países sí existen sistemas de votación donde el elector puede mover las personas en la lista decir yo quiero esta persona en el primer lugar o estas personas no las voy a votar las saco de la lista. Acá eso no existe. El elector tiene una elección muy restringida. Si les preocupa la libertad del elector ¿por qué no presentan modificaciones a las elecciones para darle al elector esa posibilidad de realmente votar por los y las senadores que quieren o diputados o ediles que quieren y no la lista presentada por el partido? ¿Se descarta que pueda haber una violación de la Constitución? Para mí que sí es el mismo argumento que se manejó en la discusión de la ley de cuotas y a ver la igualdad es un concepto que ha sido en discusión y que se ha ayornado el concepto de la igualdad en el entendido de que la igualdad no es solamente la igualdad en el trato que apliquemos las mismas reglas a todo el mundo sino que debe haber una igualdad de hecho que ayuda en esos casos donde existen desigualdades arraigadas en nuestras sociedades que deberían superarse porque se está impidiendo llegar a la igualdad de oportunidades tú mencionaste el hecho de que las mujeres uruguayas son mucho más educadas tienen niveles de educación más alta educación terciaria son dos tercios de los egresos de la Universidad de la República son mujeres entonces decir que por sus méritos propios no llegan claramente hay un sesgo si realmente nuestra sociedad estuviera integrada y que no hubiera desigualdades entonces la composición de los órganos de gobierno también reflejarían la diversidad que existe en la sociedad pero no es el caso ¿las mismas mujeres están en contra de la ley de paridad o de cuotas? Sí digo estamos en una democracia y se respeta digo yo respeto perfectamente aquellas mujeres que no están de acuerdo lo que sí digo a nosotros muchas veces nos sacude un poquito cuando al decir de la doctora hablan de los talentos de las virtudes de que es muy cierto y nosotros respetamos nuestra constitución lo que nos duele cuando hablan que estamos presentando proyectos anticonstitucionales esas cosas sí duelen porque lejos de nuestra intención es muy cierto que el artículo 8 de la constitución habla de los talentos y de las virtudes pero esto ya estaba en la constitución de 1830 y las mujeres no votábamos 100 años tuvimos que esperar en 1830 ya estaba es decir que esas cosas realmente son argumentos que son poco poco válidos pero los respetamos porque la riqueza de la democracia la riqueza de la política es el debate que esto es el final del camino no este proyecto de ley no es el final del camino es un avance cultural es un avance y es una oportunidad también vuelvo a reiterar para que los partidos marchen acompasados a los avances políticos porque los tiempos políticos cambian y cambian a pasos acelerados nosotros estamos convencidos que vamos a tener un debate por lo alto y con muchísimo cuidado porque a veces en el fervor del debate se termina descalificando a las mujeres y ofendiendo a las mujeres vamos a tratar porque esto no es un proyecto vuelvo a reiterar dirigido a las mujeres es un proyecto y hablamos de la equidad y de la paridad entre varones y mujeres que representen demográficamente a nuestro país mejorar la representación mejorar la representación que en otros ámbitos este si lo vemos reflejado en el ámbito universitario cuando las egresadas son mujeres y con altas calificaciones muchas gracias a las dos vamos a seguir sin lugar a dudas este como como continúa la evolución de este proyecto de ley 9 de la mañana 21 minutos cerramos por aquí la entrevista